qué tal amigos lunes 12 de abril aquí vamos con la camioneta cargada llena de esperanza cometer una locura vamos a ver qué qué sucede qué dice raúl flores nuestra primera salida a la locura que quise hay que irá a ver nuevos rumbo nuevas pescas que es el sueño de cada pescador artesanales e irá a ver si se puede mirar algunas vacoras vamos a ver si la suerte nos acompaña exactamente las condiciones del tiempo están están así que digamos qué pasa aquí ahora bien juan estamos haciendo una previa está haciendo un vídeo cortito que aquí el amigo juan es el que nos va a enseñar este nuevo arte contentos felices y con toda la esperanza ojalá que nos de las condiciones y una buena pesca que dice este amigo juan bien pues vamos con toda la fe no más y todo que se puede somos hombres de mar así que vamos al ataque compañero y vamos vamos y 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 ¡Mira Pomeco, contentos, felices navegando a zona de pesca! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Pareceran palometas de altura! ¡Mira, mira, son grandes! ¡No, son dorados, dorados! Tienen que ser otras chispas porque no quieren comer de esas. Otras más celestitas no tienen. ¡Ah, son palometas, claro! ¡Mira otro color! ¡No quieren ese color! ¡Dale Popper, dale! ¡Oh, lo agarró! ¡Dártelo nomás un poquito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Están las palometas bajo el bote! El que me encargo más allá se me da ¡Waah! ¡Me he hecho todo el lado! ¡Woo! ¡Woo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Gracias por ver el video.